Venid, venid, acercados jóvenes que os quiero enseñar una cosa fascinante. Hasta hace no mucho todas las cámaras eran parecidas a esta. Dentro tenía una cosa que se llamaba espejo y que, ahora vais a flipar, en cada disparo subía y bajaba. Esto se llamaba cámara reflex y la verdad es que en 2021 están un poquito en peligro de extinción. En todas partes no, porque hay una pequeña aldea gala llamada Pentas que se resiste, que ha dicho que va a mantener el honor de la reflex hasta el último momento y que acaba de presentar una nueva reflex, sí, en 2021, una nueva reflex APS-C, la Pentas K3. ¿La última gran reflex? Podría ser, ellos dicen que no, que hay reflex para rato y que ellos van a mantenerlo ahí, pero bueno, ya lo veremos. Total, que he estado probándola durante unos cuantos días y la verdad es que hacer un review normal y corriente de esta cámara no tendría mucho sentido. Luego os explico por qué, mis razonamientos de por qué no tiene sentido un review normal. Se me ocurrió que sería mucho más interesante hacer una pequeña lista, resumir lo bueno y lo malo de esta cámara en cinco razones por las que amarla y cinco razones por las que, bueno, pues no tomársela muy en serio o no hacerle demasiado caso. Os lo cuento. Bueno, lo que os decía, se viene pequeño discursito. ¿Por qué no tiene sentido hacer una prueba normal y corriente de las que hacemos decenas en Fotolari de esta cámara? Pues porque la Pentas K3 no es una cámara normal, o mejor dicho, es una cámara normal, una reflex normal, pero que llega en un momento que no es normal. Ya sabéis que todas las marcas están haciendo la transición de la reflex a la sin espejo y en ese contexto llega Pentas con un discurso de continuismo, de fidelidad, diciendo que ellos van a seguir manteniendo su apuesta por las cámaras reflex. Algunos dicen que es una cuestión de coherencia, otros dicen que es simplemente porque no tienen preparado o no les apetece o no les salen los números para sacar su sistema sin espejo. Total, que la Pentas K3 es una cámara pensada, directamente pensada, para los usuarios que ya tienen una Pentas, para aquellos que tienen un modelo anterior o para aquellos que tienen unas cuantas ópticas. No es una cámara que llegue dispuesta a competir ni con otras reflex, ni mucho menos con cámaras sin espejo, porque es una cámara que llega con otro discurso para llegar a un público muy, muy concreto. Perder eso de vista sería no entender absolutamente nada y no entender esta cámara. Si nos vamos al otro extremo, es verdad que es una cámara, una reflex. En 2021 es una cámara que daría para hacer mucha bromita, mucho cachondeo, mucho jijiji, mucho jajaja, pero ya sabéis que en Fotolarí no somos del chiste fácil. Y empezamos con esos cinco motivos para amar la Pentas K3-3 o por los que a mí me ha gustado muchísimo y comenzamos por algo que normalmente no es que no hagamos caso, pero que no empezamos una prueba hablando del visor, pero en este caso lo vamos a hacer. De hecho lo hace Pentas. El visor óptico de esta cámara, el visor reflex, es uno de los pilares del discurso de la Pentas K3-3. No es que Pentas diga que los visores electrónicos son una mierda y que lo bueno es esto. Bueno, sí lo dice, pero lo dice con otras palabras y lo dice de forma mucho más elegante de lo que acabo de decir ahora. Y la verdad, los visores electrónicos son buenísimos, ya hemos dicho, si habéis probado alguna cámara últimamente, habéis descubierto que los visores electrónicos aportan muchas cosas, muchos beneficios a lo que teníamos con los visores reflex, pero es que la verdad este es espectacular. Es decir, para ser una reflex APS-C, que ya sabéis que las cámaras APS-C suelen tener un visor un poquito más pequeño, menos luminoso que las de formato completo, es espectacular. Yo creo que es el visor más espectacular por brillo, por tamaño, por la cantidad de información que tenemos en pantalla que yo he probado en mucho tiempo. Tiene además un ocular muy cómodo para los que usamos gafas, que ya sabéis que a veces es un poco incómodo. Y me ha hecho muchas gracias porque en las explicaciones de Pentas decía que el ocular era bastante potente, bastante prominente para poder separar la cara de la pantalla, de la cámara, y así evitar que la nariz pegara en la cámara. Como estáis viendo, funciona regular, o al menos no han tenido en cuenta las napias de los vascos. Segundo punto, otro de los pilares de esta nueva Pentas, el sistema de enfoque. Ya sabéis que el enfoque automático siempre ha sido la asignatura pendiente de Pentas, que siempre ha ido un paso por detrás de la competencia. Bueno, pues ahora, por fin, ha hecho los deberes. La Carte Stes llega con un nuevo sistema de enfoque. El SAFOX no sé cuánto, no me sé el número. Total, 105 puntos de enfoque, 40 creo que son seleccionables, 21 en cruz. Y, por resumirlo mucho, un paso adelante espectacular respecto a lo que teníamos antes. Ahí la estáis viendo en acción, podemos combinar el enfoque continuo, enfoque de seguimiento, con ráfagas de hasta 11 fotogramas por segundo. La velocidad máxima es 12, pero si estamos con enfoque continuo, pues se reduce muy poquito a 11 fotogramas por segundo, lo que la convierte en una de las reflex con enfoque continuo, o creo que igual es la más rápida del mercado ahora mismo. Lo he probado con el 1118. Tengo también por aquí el límite del 3118, pero que ha funcionado, pero en algún momento ha dejado de funcionar el enfoque automático, no sé si hay algún tema de configuración o algún problema con la conexión o lo que sea. No he podido probarlo con un teleobjetivo, que sería lo suyo. Pentax solamente nos ha enviado este zoom angular, que está muy bien. Pero bueno, ahí estáis viendo el comportamiento en enfoque, en Live View, en modo Live View, es decir, con el espejo levantado y encuadrando desde la pantalla. No tenemos propiamente un sistema de AFC, de enfoque continuo, pero sí hay un modo de seguimiento. Y ya estáis viendo también que el sistema de detección de cara funciona bastante bien, la verdad. No hemos podido compararla con otras cámaras. Yo os he dicho que no tenemos ahora mismo ninguna reflex a mano para probarla y la óptica no es la más adecuada. Pero los compañeros de Live View, no pasa nada por decir estas cosas. Ellos sí lo han podido comparar con la Nikon D500 y han llegado a la conclusión de que el enfoque está casi a la par. Igual la D500 es un poquito mejor en el enfoque, está casi a la par. Teniendo en cuenta que la Nikon D500 es la reflex APS-C que hasta ahora mejor enfocaba, la verdad es que Pentax ha hecho muy muy bien los deberes de esa tarea pendiente. Así que, por fin, el enfoque automático deja de ser uno de los puntos en contra de una cámara de Pentax. Tercer punto que nos ha encantado de esta cámara, la calidad de imagen. Este en Amos sensor, este en el sensor CEMOS APS-C de unos 26 megapíxeles. Algunos dicen que es posiblemente el mismo que utiliza la Fuji X-T4, pero bueno, este tipo de cosas ya sabéis que es más cotilleo que importen realmente. Y la calidad de imagen, la verdad es que es estupenda. Ya sabéis que Pentax siempre ha tenido esa capacidad de, usando los mismos sensores que usaba la competencia, sacarle un puntillo más de calidad, de rango dinámico, de control, de la sensibilidad. Y en este caso, ahí estáis viendo unas cuantas fotos que he hecho durante esta utilidad. La verdad es que los resultados son excelentes. Sorprende, como casi siempre, al revelar un RAW. Ya sabéis que encima, en esta cámara, con todas las Pentax, podemos trabajar en formato RAW propio archivos PEF o archivos DNG. Con lo cual, lo típico, no hay que esperar a que Lightroom o Adobe saquen la actualización, sino que directamente son compatibles. Bueno, pues ahí estáis viendo cómo recuperamos luces aparentemente quemadísimas de un archivo DNG y buscamos textura. Me he pasado yo un poco con el tema, parece casi un HDR, pero bueno, para que veáis el resultado. Otro de los puntos fuertes de la cámara, fuertes, igual si les ha pasado un poquito de frenada, es la sensibilidad. La cámara se atreve con hasta 1.600.000 ISO. Que yo sepa, es la primera APS-C. La D500 no sé hasta dónde llegaba, creo que llegaba al millón menos, pero 1.600.000 ISO no me suena que ninguna cámara APS-C se atreve era. Ahí estáis viendo lo que pasa cuando pasas de 400.000, 800.000, 1.600.000 ISO. Pues bueno, que está bien, pero que es totalmente inutilizable. Igual en blanco y negro, si os gusta mucho el grano, pues podría ser usarlo. He estado escuchando cosas muy buenas sobre la sensibilidad, sobre el rendimiento, así que en casa he hecho una prueba sencilla. He comparado esta K3-Test contra una cámara de formato completo. Es decir, vamos a ver si este sensor APS-C de 26 megapíxeles es tan bueno como para competir con un formato completo de gama media, con la Sony A7-Test, con una óptica 24-70, teóricamente, en teoría, inferior a este 11-18, que es de la gama alta. Y ahí estáis viendo los resultados en comparación a partir de 51.200 ISO en una escena bastante oscura. O sea, bajé la persiana, había muy poquita luz, que luego siempre nos decís. Pero vais el ISO con mucha luz. Bueno, pues ahí tenéis, casi oscura. Y la verdad es que aguanta muy bien el tipo. Estamos comparando, para que os deis cuenta, una APS-C de 26 megapíxeles contra una formato completo, que ganaría teóricamente en ese punto, y encima de menos resolución, de 24 megapíxeles. Y ahí veis que es verdad que en la Pentax hay un poquito más de ruido, sobre todo en la sombra, se vuelve un poquito menos de detalle, pero que, teniendo en cuenta la comparación, a mí me parece que aguanta muy bien el tipo. Como todas las Pentax, esta KTest también incorpora unas cuantas opciones muy particulares que solamente implementa Pentax, y que es verdad que pueden asustar un poco a los que no estéis acostumbrados a una Pentax. De hecho, si pulsáis el botón Info y entráis en el menú de opciones, te puede dar un ataque, un ataque de pánico, porque te empieza a preguntar qué es todo esto. Opciones únicas de las Pentax y de esta KTest, por ejemplo, el modo de simulación de filtro de paso bajo. La cámara no lleva filtro de paso bajo, con lo cual, ya sabéis que eliminar este filtro hace que se potencie la nitidez, el detalle que ofrece el sensor. El problema es que en algunas escenas, donde puede haber texturas complicadas, rejillas y demás, se puede crear un efecto moare. Solución, aprovechar el estabilizador de imagen que lleva la cámara, que promete, creo que es hasta 5,5 pasos, para simular, mediante pequeños movimientos de este filtro, de este sistema de estabilización, perdón, el filtro de paso bajo. Lo hemos estado probando y la verdad es que no hemos encontrado ninguna foto en la que se aprecie esa diferencia de moare de textura, pero sí que hay que tener en cuenta que afecta a la nitidez. Es decir, solamente merece la pena usarlo si realmente estamos haciendo fotos, yo qué sé, de moda, con tejidos y demás, porque si lo hacéis en una foto normal y corriente, lo que vamos a hacer es sacrificar un poquito de la nitidez, del detalle que tenemos, para evitar un moare, que en algunos casos, como en este ejemplo pésimo que os he puesto yo, no tenemos. Más opciones interesantes, el Pixel Shift Resolution o resolución por desplazamiento de píxeles. De nuevo, utilizamos el estabilizador de la cámara para, en lugar de sacar una foto, sacamos cuatro fotos, lo cual hace, no os voy a soltar el rollo de los canales RGB y demás, total, que aumentamos, no aumentamos la resolución, pero que sí aumentamos la calidad, el detalle de la imagen. Lo he probado con una escena muy amplia, ya veis una toma panorámica de la ciudad y hay que tener mucho cuidado con el viento, porque si se mueve un poquito el típode o se mueven un poquito las cosas, pues luego al unir las fotos no queda perfecto, perfecto y podemos perder nitidez. De hecho, tiene un modo que permite, si hay una persona pasando, por ejemplo, permite que esa persona no salga movida. Lo que es verdad es que, a diferencia de lo que teníamos en la última K1 de formato completo, aquí, que yo haya encontrado, no hay un modo para hacerlo a mano alzada, es decir, en la K1 podríamos hacer este mismo efecto, pero disparándose un típode. Aquí, que yo haya visto, no está, supongo que es la típica cosa que luego se puede añadir por fin en lugar. Pero bueno, ahí tenéis los resultados, ya veis que se nota mucho más si hay un detalle muy fino en las florecillas, yo creo que sería un poquito mejor que en una escena muy amplia. Y otra opción única, que tampoco es nueva, pero que esta K3-3 también implementa, es el modo AstroTracer, que ya sabéis que para la gente que hacéis fotografía astronómica y demás, es perfecto. Y quinto motivo para declarar nuestro amor a esta Pentax K3-3, por supuesto, la resistencia del cuerpo. Ya sabéis que las Pentax suelen ser un tanque, y esta nueva K3-3 no decepciona. A primera vista, asusta por el tamaño, es así bastante tocho, pero parte de la culpa lo tiene este Zoom 11-18. Si vemos solamente el cuerpo, Pentax insiste en que es bastante compacto, bastante ligero, y la verdad es que pesa 800 gramos. Para que os hagáis una idea, la Canon 90D pesa 700 gramos, así que no es que sea una cámara especialmente grandota, ni especialmente pesada, lo que pasa es que igual ya nos hemos olvidado de cómo eran las reflexes así, con líneas contundentes, y por eso parece más grande. Eso sí, la ergonomía es una maravilla, es una cámara que entre las manos sienta genial, hay un montón de botones, de opciones personalizables, todo está más o menos donde los dedos esperan encontrarlo. Es una cámara con detalles que igual no nos convence mucho, como la pantalla fija, pentax, pero si tú ya tenías una pantalla articulada en la K1, que además salía y podías sujetarla por ahí, era súper resistente, y luego, bueno, detallitos que nos encantan, como este nuevo Justic, y una cosa que a mí me ha enamorado, y es una luz enorme, que cuando estás cargando la cámara por el puerto USB-C, se enciende, ya sabéis que igual os pasa con muchas cámaras, que siempre estás en la duda de, ¿pero está encendida? ¿Está cargando? ¿No está cargando? Bueno, pues aquí se te enciende una luz enorme, que te indica si la batería está cargada, si no está cargada, o qué está pasando. Os conozco, claro, ahora estáis pensando, Fotolaria, hablando de resistencia de una pentax, ahora es cuando van a hacer alguna burrada, ¿no? Bueno, chicos, ya hemos madurado, ya hemos arrastrado muchas cámaras de pentax, por la arena, por la ducha, por los charcos, así que yo creo que a estas alturas, aunque lo de maltratar las pentax es marca de la casa, yo creo que no hace ninguna falta demostrar nada, ya sabemos que las pentax son resistentes. ¿Os apetecen unas nueces, por cierto? ¿Sí? ¿Queréis? Ahora voy a por esa. El sueño de Álvaro hecha realidad, partir nueces con una cámara. ¿Queréis unas nueces? Nueces a la pentax, una receta especial de la casa. Bueno, hasta aquí lo bueno de la K3-3, hemos desganado los motivos para amarla, pero ya os hemos dicho que también no es complicado buscar cinco motivos, por los que esta cámara, bueno, pues habría que hacerle el caso justo. Y empezamos, empezamos ya, el vídeo, el vídeo es, para que os hagáis una idea, yo creo que esto lo resume todo, la pentax K3-3 es la primera cámara de pentax que graba 4K en 2021, yo creo que no hace falta decir mucho más. Tiene las especificaciones, ahora si estuviera por aquí Álvaro os diría los de ta-ta-ta, 4K UHD, AT-2024 fotos por segundo, 1080 hasta 60p, graba MP4, AVC, H264 y estas movidas, y de hecho creo que tiene hasta un recorte de 1.4K en 4K. Total, por decirlo muy sencillamente, hay opciones en el mercado que tienen muchísimo más sentido para grabar vídeo, o para pensar en una cámara híbrida de foto y vídeo, que esta K3-3. No creo que nadie se acerque a ella pensando en una cámara de vídeo, pero si lo hacéis, pues tenedlo en cuenta. Segundo motivo que no nos convence demasiado el precio, el cuerpo de la K3-3 cuesta 2.000 euros, que a ver, yo Pentax entiendo la estrategia, es decir, posicionar esta cámara en la gama media-alta, dirigiros a un público dispuesto a pagar por ello, y pensar que quien se la va a comprar va a pagar los 2.000 euros sin registrar. Está muy bien y seguramente os funcione, pero el problema es que 2.000 euros la sitúan con una competencia muy amplia, muy bien posicionada, y que en algunas cosas pues la supera. Por poneros un ejemplo, vuestra misma Pentax K1-2, el último modelo de formato completo, insisto, formato completo, que tiene una calidad de imagen excepcional, es verdad que no enfoca ni de coña como esta, pero por calidad de imagen está muy bien, cuesta 2.000 euros, es decir, estáis haciendo elegir a la gente entre una PSC con un enfoque muy bueno, o un formato completo de 2.000 euros. Pero es que seguimos con formato completo, y seguimos en reflex, la Nikon D780, relativamente nueva, la última gran reflex de Nikon, 2.200, 2.300 euros. Pero es que si nos vamos a reflex APSC, lo cual sería, digamos, vuestra competencia más directa, la Canon 90 del cuerpo se puede encontrar por 1.250 euros. Sí, ya sé que no tiene la misma resistencia, pero que andarán por ahí, por ahí, 2.250 euros. Sigo, Nikon D7500, otra reflex APSC, también semi-profesional, con un enfoque muy bueno, un sensor muy bueno, 1.100 euros. Y la Fuji X-T4, nos metemos ya en la sin espejo, que tiene un sensor APSC, primo hermano de este, que encima para vídeo es una muy buena opción, 1.600 euros. Es decir, es una cámara APSC que se posiciona como una de las más caras del mercado ahora mismo. Es una estrategia, insisto, lo entiendo, pero... más cosas reguleras de la cámara. Hemos hablado antes que enfoca muy bien, que en enfoque continuo podemos disparar hasta 11 fotos por segundo, que tiene una ráfaga de 12 fotos por segundo, que la sitúa entre las más rápidas, pero el buffer, buffer de la cámara, es decir, la capacidad de mantener esa velocidad de forma continua, es ampliamente mejorable. Mirad, lo he puesto en ráfaga rápida, solo en JP, que le he quitado hasta el enfoque automático para no ralentizar, y... Ya, son muchas fotos. Está solamente en JP, pero veis que pasado un tiempo, baja la velocidad. Yo he estado calculando, y en RAW JP, unas veintitantas fotos. En JP solo, son unas... no llega a 40 fotos. Que sí, que ya sé que no es una cámara con la que vais a hacer fotos de Fórmula 1, pero sí es una cámara muy pensada para fotos de naturaleza, donde igual estáis pensando hacer fotos de animalillos, de aves y demás, y ahí la ráfaga puede estar bien. He pensado, bueno, igual es que no se lleva muy bien, le he metido una tarjeta de la Staff, de Sony, igual pues Sony, yo qué sé, se lleva mal y tal, pero lo que he estado leyendo por ahí es que, bueno, básicamente todo el mundo decía lo mismo, que el buffer de la cámara pues estaba un poquito limitado. Qué bonito queda, con los objetivos pequeñitos, estos limited, que son objetivos, ya sabéis, con unas líneas muy clásicas, con más pequeñitos, muy luminosos, metálicos, pero eso sí, si queréis aprovechar al máximo el tema del enfoque, tenéis que trabajar con las series de ASTAR, con las series más modernas, o no con las series limited, que potencian otras cosas, no el tema del enfoque. Estamos enumerando cosas que no me acaban de convencer, y esto es casi más metafísico que una prestación, que un detalle en concreto, y es básicamente que Pentax está haciendo en 2021 lo que tenía que haber hecho en 2018, en 2019. Pensad, el tema del enfoque está muy bien, el tema del nuevo sensor está muy bien, pero estamos comparándola o se la ha comparado con una cámara como la Nikon D500 que tiene eso, 5 años, es decir, 5 años después está alcanzando el nivel de enfoque que tenían las redes desde hace 5 años cuando todo el mundo está pasando ya, digamos, a la siguiente casilla. Así que Pentax, bien por hacer los deberes, pero igual llegáis un poquito tarde. Y el quinto motivo para no fliparse demasiado con esta cámara es la realidad, las perspectivas de futuro. El discurso de Pentax está muy bien, la cámara es muy valiente y estoy convencido de que tiene su público, pero no olvidemos que estamos hablando de cámaras reflex en 2021, que estamos hablando de una cámara que va a contracorriente y que Enrico Pentax es una compañía y es una compañía que tiene que vender y que tiene que hacer unos números. Ojalá, ojalá me equivoque, ojalá se equivoque todo el mundo que piensa que esto no tiene mucho futuro y haya Pentax K3-4, K3-5, K2 y dure muchísimos años, pero no hay que perder de vista que en algún momento igual alguien de la junta directiva, el señor José Luis Rico, pregunta por los números, la cosa no encaja y dice, a ver, ¿qué hacemos haciendo esto? Es algo que hay que tener en cuenta, que yo entiendo que es algo que al potencial comprador de esta cámara que va a durar muchísimos años no le interesa, pero viendo esa perspectiva de futuro del sistema pues es obligatorio de hacerse estas preguntas. Y llega el momento de las conclusiones o como le llamo yo el monólogo final, ya veis que este vídeo más que ya os he dicho que no iba a ser un review normal ha sido así como muy discursivo, muy de pensar y comentar con vosotros en voz alta lo que inspira esta cámara. Es la Pentax Cut, esta es una gran cámara, sin duda, es una cámara estupenda, puesta al día con mejoras espectaculares respecto a la anterior, con una calidad de imagen estupenda, con un enfoque a la altura de las circunstancias, así que por ahí hay muy poquitas pegas que ponerle. Es además una cámara que llega con un discurso muy claro, muy contundente y muy diferente a lo que están haciendo otras marcas, lo cual, no hay que olvidar, es una estrategia de marketing muy vieja y muy buena. Me hace mucha gracia la gente que dice no, marketing es lo que hacen las otras marcas para que la gente se pase a sin espejo, que sí que también, pero esto que está haciendo Pentax es una estrategia de marketing. De hecho, yo me imagino que en algún PowerPoint de las presentaciones de la gente de Rico Pentax igual en sus cabezas está que los actuales usuarios de Reflex de Nikon o de Canon que no quieren o que les da pereza pasarse a la sin espejo igual ven a esta cámara y dicen me voy con Pentax que Pentax no nos abandona. Siento ser yo, siento que seamos nosotros quien nos lo diga o quien nos lo recuerde pero posiblemente eso no va a ocurrir. La Pentax K3, lo hemos dicho al principio, es una cámara para usuarios que ya son de Pentax, para gente que tiene ópticas de Pentax y puede pasar en algunos casos pero no va a haber una deserción masiva de usuarios de Reflex de otras marcas aquí. Esos usuarios seguirán con sus cámaras o buscan el mercado de segunda mano o se pasan a las sin espejo y de hecho Pentax yo creo que lo tienes bastante claro porque has hecho cero esfuerzo en intentar facilitar un poco la adaptación de esta cámara. Esta cámara, cualquier usuario, a mí me ha pasado porque hacía mucho que no probaba una Pentax, esta cámara, cualquier usuario que venga de Nikon o de Canon, la primera sensación es de no entiendo absolutamente nada y está muy bien porque tenéis unas opciones únicas y está muy bien pero el usuario que venga de ahí no se lo estáis poniendo nada fácil. Total, resumiendo, oye, que nosotros a tope, a tope con la reflex ya lo sabéis y ojalá estas cámaras duren muchos años y larga vida la AKT-S3 y voy a decir una cosa muy bonita pero es que a mí me ha dado esa sensación yo probando la AKT-S3 estas semanas que la he tenido me he sentido como en casa me he sentido con una cámara que sienta muy bien entre las manos y que es la reflex de toda la vida y donde te sientes muy cómodo y eso la verdad es que se agradece y que es muy bonito. Por cierto, ¿tenéis por ahí unas almendras, unos almenducos o unas avellanas es para una cosa? ¿Tenéis, chicos? ¿Tenéis, chicos?